Hola, hola, bienvenidos a este su canal. Mi nombre es Libby y hoy día quiero enseñarles cómo es que yo guardo los trocitos de aloe vera para conservarlos más tiempo. Aquí ya tengo mis 5, voy a utilizarlo 5 días seguidos. Voy a descansar solo sábado y domingo. Tú lo puedes hacer pues según como tú quieras. Ojalá que podremos tener este aluminio foil o en todo caso estos de aquí que son como unas pues bolsitas que tienen esta especie de cierre o creo que se llaman ziplac o algo como así. Bueno, aquí vamos a empezar ya a cortar nuestro papel aluminio según los trocitos de aloe vera que tengamos y aquí muy facilísimo lo vamos a colocar en el centro a hacer algunos dobleces para que nos quede de esta manera. Lo siguiente que hago es colocar mis trocitos de aloe vera en este potecito para que estén pues más ordenaditos y lo voy a colocar en la parte de arriba de mi refrigerador, es decir en el congelador para que estén bien heladitos pero 3 horas antes más o menos lo que hago es sacar uno de estos trocitos y lo voy a colocar en la parte de abajo es decir en el refrigerador para que cuando ya pues tenga que ponerlo a la cara esté como les estoy mostrando aquí no tan duro sino que un poquito más suavecito sacamos la piel de el aloe vera y aquí ya lo tenemos ahora sí a disfrutar en nuestra carita se siente tan rico así que aprovechamos todos los nutrientes ahí para mí es una manera de conservarlo y esta pielcita también la podemos colocar en nuestras rodillas, en nuestros codos, en fin también se puede usar. Aquí ya la tengo seca el aloe vera en mi cara y no sabes se siente como que la cara bien estirada muy muy rica y ya solo nos queda lavarnos nuestra carita con agua temperada nos limpiamos suavecito y voilà a ponernos nuestra crema hidratante espero que les haya gustado este vídeo tanto como vi y les sirva también nos vemos en una siguiente oportunidad